Tanto tiempo disfrutamos Ese amor, nuestras amas se acercan Tanto así que yo guardo tu sabidurra Pero no llevas tan bien sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Para estar ya con abrazarte y conversarte A un amigo de mí que por ti es demasiado sabor a mí No vuelvo a ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, hoy no puedo Yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga nada en terminar Pero allá, pero allá, pero aquí En el día de hoy, en el día de hoy Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, hoy lo vuelvo Yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga nada, yo no tengo vanidad Pero allá, pero allá, por aquí En el día de hoy, en el día de hoy En el día de hoy, en el día de hoy Sabor a mí No sé si tenga nada, yo no tengo vanidad No sé si tenga nada, yo no tengo vanidad